hola qué tal estemos amigos de facebook youtube salió especial para todos ustedes y vamos a conversar ya el tema que está saliendo yo no sé esta gente que cueva montaña o alcantarilla y dicen que va a existir fraude o trampa en las próximas elecciones generales que se va a llevar el domingo 20 agosto y causa risa porque esta gente que ya está metiendo la idea en la cabeza el encuadre o el framing como se dice la palabra en inglés donde si de gana determinado candidato va a existir zapado va a existir trampa por parte x o y candidato así y vean este tipo de personas son candidatos perdedores acá con su participación y vea si dicen que está cierto vaya a la fiscalía pues a poner la denuncia y no está haciendo la alaraca haciendo está haciendo la alaraca donde dice que van a hacer trampas van a hacer fraude un poco donde de cosas que más o menos sería algo y lógico porque todo está controlado todo esto tiene estándares altos bien de tecnología y está supervisado es casi imposible hacer zapada en ese sentido no sé con todo esto vamos a mostrar la captura de pantalla de la primera de este tipo de apellido hierve comenzamos abro comillas óscar ayer ve que es candidato perdedor al consejo de participación creo que ni ni dentro de su caso votaron por este tipo el sistema electoral está orientado al fraude cambios deben darse urgentemente autoridades n 2 de sus vocales deben ser renovados y el proceso de nombramiento de cumplir sus etapas en el consejo participación sistema informático vigente un software contaminado que quite pone votos representa un riesgo que atenta a la participación transparente en igualdad donde de condiciones rápidamente analizando este tweet que dice este tipo de ayer ve ya como le expliqué al inicio ya este tipo de entrada nos dice que va a existir zapada o trampa en las elecciones generales y que debe cambiarse los vocales así dando orden dando orden este este tipo y también indica que el sistema informático ya está manipulado como le explica al inicio si alguien dice este tipo de cosas tiene que tener la documentación las pruebas vaya a la fiscalía va a ponga la fiscalía la respectiva denuncia y no esté haciendo alaraca en redes sociales no está haciendo bomba más o menos como enrique pita se recuerda que cuando ganó el ocho veces no había hasta ecuavisa se prestó diciendo urgente que han encontrado un centro cómputo paralelo en dentro del cn del edificio guayas y al final todo fue mentira todos trataron de hacer causar conmoción sería la palabra correcta y ese centro cómputo paralelo nunca existió sino que era un una habitación donde cualquier persona de los partidos políticos se acercaba y pedía una copia de las actas originales es decir algo válido algo legal ustedes pedir la copia del original para revisar con su equipo lo encontré de votos vamos con la siguiente captura de pantalla mira lo que dice también este tipo a hierve contra la orilla de auditarlos es vital actualizar los sistemas electrónicos por uno que esté avalado por organismos internacionales con credenciales y seguridades juntas receptores de votos necesaria apuración integral centros clandestinos del guayas no pueden repetir bueno como le explicamos en el sector anterior esto de auditar los vean los veedores internacionales está como los de la unión europea está la oea está varios miembros de la onu también es decir organismos internacionales los veedores los ojos secos sirvan a las juntas de red sectoras van al sistema informático y ellos hacen un respectivo análisis e indican que todo está legal no está nada arreglado como este tipo dice y como le explicamos en la voz en la captura anterior que los centros clandestinos que nunca existió nunca existió y fue una gran mentira enrique pita con la complicidad de este canal ecuavisa si de simple mis estimados amigos entonces como le estamos explicando ya comenzaron estas personas a darle micrófono darle voz los medios comunicación como lo hizo ecuavisa al decir que el centro computó paralelo no es más que una simple mentira hay que recordar que en estas elecciones aunque el tiempo es poco se juega bastantes cosas y la derecha quiere seguir continuando gobernando no hay poder darle vueltas quiere seguir gobernando tenemos ocho binomios de esos siete son de derecha y uno que podríamos decir que es de izquierda o progresista entonces la estrategia está clara ya comienzan a salir esta gente a gritar fraude más o menos cuando lazo perdió contra lenin y mostró las cajas vacías bueno no caja vacía diría caja llenas pero llenas de aire eso sí porque prueba no había absolutamente nada eso es lo que les quería conversar con todos ustedes muchas gracias estimados amigos en un excelente día y opinen que piensan de esto y compartan para que más personas llegue este mensaje muchas gracias y suerte para todos ustedes chao